Cumbia Cumbia En cada jardín yo tengo una flor Yo tengo una flor, tengo una flor de amor En cada jardín yo tengo una flor Yo tengo una flor, tengo una flor de amor Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero Para mi el mundo es muy bello, rodeado de corazones Para mi el mundo es muy bello, rodeado de corazones Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero Soy el dueño de las flores, soy el dueño de las flores Soy el dueño de las flores, soy el dueño de las flores Huernavaca, ciudad turística Preciosa, tamañadora Tan fresca como la palma Bonita como la aurora Por eso será que siempre te visita el extranjero Y se queda sorprendido todo el que pisa tu suelo Que bella, que bella es la capital de Moreno unterstützen con el dedo Los queridos son las flores, giro California Y se queda sorprendido todo el que pisa tu suelo ¿S perseguida tu suelo? Tú solo voy a dar su poder